Se viene Cerro Largo, la pelota para Furtado por izquierda, Furtado que va, Furtado pisará en el centro del medio La repeta de rebota, sigue Furtado, Furtado que va, Furtado el pase al medio, rebota la defensa Llegó Cerro Largo, y ahora el pelotó Cerro Largo para el colo, Juan Ignacio Ramírez Pierde la pelota y la va recuperando Treza, Treza que se la lleva Sibri Nacional por izquierda con mucho peligro en el centro del medio ¡Gol! 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 Una gran jugada de contra, la conducción Treza por derecha, la finalizó, Fahundé por por el medio y arranca Nacional golpeando a los 35 minutos del primer tiempo lo tuvo Cerro Largo por internet furtado, no le salió después de contra, se le expreso Treza para el primero y le salió bien Fogundes es la razón en la explicación por la que Nacional dice que le gana 1-0 Cerro Largo ese que es Kroc para Deportes de Vida Radio dice 2-0 que era lo que estaba faltando al equipo Tricolor se saca la mufa entonces Fogundes, así que bueno Fogundes hace el gol Tricolor 36 minutos, por ahora Nacional gana y va a empezar a jugar más tranquilo en el marcador ¿Y dónde vimos el gol? Me pregunto yo Ezequiel, ¿dónde lo vimos al gol de este partido en estos primeros 36 minutos del primer tiempo ¡Viviste el gol! En Deportes Libre Radio tu canal deportivo en Youtube ¡Viva!